El plan de la granja a la mesa, reducir al 50% el uso de antimicrobianas, precisamente el objetivo es ese. El objetivo es no solo tener animales más sanos, sino que la cadena alimentaria sea más segura y que por tanto haya menos input de antibióticos en la cadena alimentaria y por tanto que haya menos posibilidad de que se desarrollen resistencias antimicrobianas. En el caso de la leche, por seguir un poco con el hilo de Fernando y del bienestar animal, el sector lácteo tiene una herramienta muy importante que lo he comentado antes, que es que podemos recoger muestras de los animales diariamente si queremos. Y por ejemplo, el seguimiento de lo que son las células somáticas, que son básicamente células que están en la leche, que muestran la salubridad que tiene el animal, porque fundamentalmente está compuesta por leucocitos, o sea, si tiene relación con el sistema inmune del animal, pues ya se sabe cómo se pueden relacionar esos contagios de células somáticas con el bienestar del animal. Y sabemos que si tenemos animales que están en condiciones de mejor salud, van a tener una longevidad mayor, por tanto, pues vamos a poder tenerlos en la explotación durante más tiempo y eso vaya acompañado de un menor uso de antibióticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!